Y se fueron los participantes del Baltimore Washington International Turf Cup edición 2023. Retrasó Highest Decision, se queda en la última posición. Viene Kim Vega, el británico, a buscar la punta. En el segundo lugar, por la parte de adentro, se está colocando His Pure Gold. Se queda en el tercero, pasa a la segunda posición, el favorito Smoking Tea. Y se queda en el último puesto, el número 3, Highest Distinction. Van a la recta de enfrente en Pinglico, 23-2. Es el parcial para el primer cuarto de milla. El británico Kim Vega señala el camino. En el segundo puesto, bien colocado, contenido avanza el número 7, Smoking Tea. Para el tercer puesto lo está haciendo His Pure Gold. Y sigue en la última posición, Highest Distinction. Es el Baltimore Washington International Turf Cup edición 20-23. Sigue en punta el británico Kim Vega. Ahora para el segundo puesto, inicia su avance, Smoking Tea. Por fuera se le coloca Highest Distinction. Y se ha quedado en el último puesto, el número 2, His Pure Gold. La media milla la pasaron en 47-2. Siempre con Kim Vega, el británico, en punta. Cuando ingresan a la recta decisiva. Por fuera, Highest Distinction. Viene a buscar al puntero y toma la delantera. 1-11-1. El parcial en los seis furlongs. Reacciona el británico Kim Vega. Los dos vienen a definir el Baltimore Washington International Turf Cup. Ya toma ventaja. Y va a ganar con Jairo Rendón. Highest Distinction, el número 3. El segundo puesto es para Kim Vega en el tercero de Smoking Tea. Cuarto último, His Pure Gold.